Buenos días, profesoras, profesores. Bienvenidos a nuestra segunda sesión. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Antes de iniciar con el temario de hoy, quería mencionar dos puntos importantes, bueno tres en realidad. El primero, para los que no estuvieron la sesión anterior o si por alguna razón desean revisarlo, aquí en el chat estoy dejando un enlace a la grabación. Sí, estas grabaciones luego van a estar colgadas en nuestro portal de innovación educativa cuando hayamos finalizado las tres sesiones, pero para adelantarles acá el enlace de la sesión anterior que fue el pasado miércoles, por si desean revisarlo. Un segundo punto, la sesión anterior no se tomó asistencia, así que para la sesión de hoy voy a compartir un enlace, todavía no, un poquito más adelante, voy a compartir un enlace para que se puedan registrar en un formulario y este formulario les va a valer también por la asistencia de la sesión anterior para poder validar sus horas de capacitación. Pero lo voy a pasar todavía cuando hayamos iniciado el temario del día de hoy. Y en tercer lugar, aquí vamos a ver, esto vimos la primera sesión, esto es, todos estos temas están desarrollados en el link que acabo de poner en el chat y hoy día nos toca este temario para la segunda sesión. Esta sesión se titula herramientas para facilitadores en el sentido de que son herramientas que nos permiten ya interactuar con los estudiantes o evaluar el desempeño de los estudiantes. Antes de iniciar con este primer tema, de la sesión anterior quedó pendiente un ejemplo que iba a realizar acerca de la calificación grupal, porque la sesión anterior vimos creación de actividades tanto individuales como grupales y quedé en que iba a mostrar un ejemplo de cómo calificar una actividad grupal, pero haciendo la salvedad de que en este ejemplo quería mostrar cómo poder ingresar una calificación diferenciada a un estudiante. Es decir, sabemos que en una actividad grupal la calificación que se pone a los estudiantes de forma automática se replica para todos, pero luego nosotros podemos, y antes de que los estudiantes vean la nota, podemos modificar ya sea bajar puntos o subir puntos a determinados o determinados estudiantes si es necesario dentro de una actividad grupal. Entonces, antes de iniciar con los temas de hoy, voy a mostrar ese ejemplo. Bien, entonces me voy a ir, voy a compartir mi pantalla un momento. Esta presentación, por cierto, es simplemente la descripción de los temas. Si no lo han hecho, pueden descargarla en la parte superior de sus pantallas, un poco a la derecha, superior derecha, hay un botón que dice descargar, es el que tiene la flechita hacia abajo, y ahí pueden descargar el temario que está en esta presentación. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y voy a ingresar al... Esta es el aula de pruebas con la que estuve explicando la sesión anterior. Aquí habíamos hecho diferentes actividades, y una de ellas fue que hicimos una tarea grupal, que está acá. Esta es una tarea grupal, que como podemos ver, y esto lo configuramos en la sesión anterior, está para tres grupos. Entonces, yo lo que hice fue, con uno de los estudiantes de prueba que hay aquí en este... en esta sección de prueba, he cargado un trabajo, ¿no? Y esto ustedes lo van a poder ver aquí en la parte superior, en estas pestañitas, al momento de ingresar a una actividad, en este caso una tarea, aquí hay una pestaña que dice entregas, y aquí hay un número 1 entre paréntesis. Eso quiere decir que cada vez que nosotros ingresemos a una actividad, y tenemos entre paréntesis, hay un número, puede ser 1, en adelante, 2, 3, hasta 10, 20, dependiendo de la cantidad de alumnos, o dependiendo de la cantidad de grupos, nos va a decir cuántas entregas hay pendientes por revisar, pendientes por calificar, ¿no? En este caso, de ejemplo, nuestra actividad tenía tres grupos, y aquí yo veo que el grupo, este que dice grupo 2, ha mandado su tarea. Recordemos que aquí, en una actividad grupal, solamente uno de los miembros del grupo manda la tarea, y este envío se replica de forma automática para los demás estudiantes miembros de ese grupo. Entonces, aquí yo puedo ver que me dice un intento para calificar, ¿no? Voy a retroceder un ratito. Un intento para calificar. Entonces, esta vista, por cierto, es la misma vista del centro de calificaciones. Si nosotros nos vamos acá, a la página inicial de contenido, y nos vamos al libro de calificaciones, y yo selecciono aquí, tarea 1, ¿no? Recordemos que aquí, en el libro de calificaciones, tenemos dos vistas. La vista de lista de actividades, y la vista de cuadrícula. Pero acá, me voy a la vista de lista, y en tarea 1, como pueden ver, estoy básicamente en la misma pantalla a la cual había ingresado anteriormente, ¿no? Entonces, dentro de la tarea, al momento de nosotros ingresar, lo que tenemos es un acceso directo al libro de calificaciones, ¿no? Dentro de nuestra tarea. Y acá, donde dice un intento para calificar, voy a hacerle clic. Acá me aparece en la parte superior el nombre del grupo, que tenemos tres miembros en el grupo. Y acá está la tarea, ¿no? Es un archivo de ejemplo que he subido. Pero acá, esta actividad, por cierto, nosotros la podemos descargar. Aquí también tenemos el botón de descarga, ¿no? Podemos corregirla también aquí mismo. Tenemos la posibilidad de elegir aquí un anotador, ¿no? Y hacer algún tipo de anotación. Esto se guarda, por cierto, aquí dentro. Podemos también descargar este documento y revisarlo en nuestras computadoras, ¿no? Y una vez que ya vamos a colocar una calificación, lo vamos a poder hacer en el panel que está acá al lado derecho. Sí. Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días. Hola, soy Milagros. Jorge, ¿puedes? Ahí, ahí. Cuando yo califico, imaginamos que leo el trabajo y me parece que tienen 15. Ya, yo le pongo 15 ahí arriba, ¿no es cierto? Donde dice calificación individual. Acá, donde dice calificación final. Ya, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, todos tendrían 15, pero por el tipo de respuestas que dan, a uno le tengo que poner 12, a otro tengo que ponerle 14. ¿Cómo individualizo esas notas? Sí, justamente por eso estoy haciendo este ejemplo. Es justamente lo que voy a explicar. Ahí. Cómo hacer la calificación diferenciada en una actividad grupal. Exacto. Sí, para eso es este ejemplo. Ahorita lo voy a mencionar. Gracias. A ver, por ahí aprovecho también, por ahí preguntaban cómo hacer la calificación para varios intentos. Sí, esto simplemente está acá. Lo pueden revisar también en la grabación que acabo de compartir en el chat. Aquí en ajustes. En este engranaje de ajustes. Aquí tenemos un apartado de intentos permitidos. Aquí podemos elegir la cantidad de intentos que los estudiantes tienen permitido subir esta actividad. En el caso de este ejemplo yo lo había puesto en dos. Esto se puede modificar. Se puede modificar al número de intentos que sea necesario dependiendo de la actividad. Sí, aquí va de nuevo el enlace. Esto de acá va a estar acá en nuestro portal de innovación educativa. Las grabaciones de las tres sesiones. Pero de momento les voy ahí poniendo el enlace de la sesión anterior para que puedan ir revisando si lo desean. Entonces, estábamos acá. Y acá yo puedo poner la calificación. Voy a digitar, por ejemplo, 16. Ahí está la calificación. Ahora, aquí viene otra parte importante que es el feedback. La retroalimentación que podemos dar a los estudiantes. Aquí, como podemos ver, tenemos dos espacios. Aquí yo puedo dar una retroalimentación grupal. Es decir, estos comentarios que yo coloco aquí. Y que, por cierto, yo puedo agregar aquí también de repente enlaces con este botón de enlaces. Enlaces externos. Puedo agregar un documento adjunto. Ya sea un documento de mi autoría. O de repente si yo descargué este trabajo, por ejemplo, imaginemos que yo lo descargué en mi computadora. Hice ahí en el Word algunas correcciones. Y ese trabajo con comentarios, con correcciones, yo se los quiero subir a los estudiantes como parte de la retroalimentación. Lo puedo hacer también acá. Aquí donde dice insertar contenido. Documento adjunto. Yo puedo subir este documento con mis comentarios. Acá está, por ejemplo, es un archivo que yo estoy enviando. Inclusive, aquí a la derecha. Esto puede ser, por ejemplo, si de repente a mí me gusta hacer una retroalimentación más personalizada. O por ahí más cercana. Yo puedo grabar un video. Simplemente dando clic acá. Yo puedo grabar un video. Y mandarle a los alumnos una retroalimentación por video. Diciéndoles mis comentarios, mis apreciaciones. No es, digamos, obligatorio utilizar todas estas opciones. Pero es importante conocer que existe esta posibilidad. Ya no solo de poner comentarios aquí en texto. Sino que también podemos adjuntar archivos. Y podemos grabar videos también. Tras lo cual ponemos guardar. Y aquí ya quedan guardados los comentarios. Y los estudiantes luego pueden ver estas. Como parte de su retroalimentación. Pueden ver estos documentos adjuntos. Ahora, aquí en la segunda pestaña. Donde dice individual. Vamos a ver acá. Aquí si ven que cambia. Aquí dice grupo 2. Pero ahora cuando yo me voy a individual. Me aparece el nombre de un estudiante. Aquí yo puedo hacer la misma acción. Texto, documento o video. Puedo hacer esa acción. Para uno de los estudiantes de ese grupo. Si en este caso este no es el estudiante. Al que yo le quiero dar el comentario. Simplemente con esta flechita me voy al siguiente. Por ejemplo, supongamos que aquí. A este estudiante en particular. Yo sé que no le voy a poner 16. Y si no le voy a poner 14. Entonces, de repente. Aparte de la retroalimentación grupal. Yo a este estudiante. Le quiero hacer unos comentarios. Personales. De por qué yo le estoy poniendo una nota diferente. De repente no necesariamente le voy a bajar puntos. Sino de repente a este estudiante en particular. Por alguna acción realizada. Yo le voy a poner un punto más. De repente 17. De repente a este estudiante le voy a poner 18. 18. Entonces aquí yo puedo colocar estos comentarios. Y le pongo guardar. Entonces este estudiante. Este estudiante de ejemplo. Estudiante Michael. Aparte del comentario grupal. Va a poder ver su comentario individual. De igual forma acá. Este otro estudiante. Por ejemplo. Si es este. A quien yo le voy a poner. Su comentario. O una. No necesariamente. Lo utilizamos. Por si le vamos a poner una calificación diferente. Sino de repente. Si es que a este estudiante. Yo le quiero. Dar un comentario personal. ¿No? Independientemente de la calificación que tenga. Lo podemos hacer aquí. En esta pestañita. ¿No? De individual. Entonces. Una vez que hemos guardado la calificación. ¿No? Si yo retrocedo acá. Nos vamos a dar cuenta. Que dice. Acá está el 16. ¿No? Este es el 16. Que yo le he puesto. Acá está. Es el mismo 16. Aquí. En la parte izquierda. Yo puedo. Darle a mostrar. A los estudiantes. Acá están. ¿No? Cada uno tiene. El 16. Un ratito. Voy a ir al chat. No. Los comentarios. Pueden hacerse. Independientemente. Si bajamos o no. El documento. ¿Sí? De. De. No interesa la forma. En la cual. Hayamos hecho la calificación. Siempre es posible. Poner los comentarios. Tanto individuales. Como grupales. Se puede subir. Lo normal. Es que se suba un video. Si es una retrogrupal. O si es una retroindividual. Puede ser. Un video. Para cada uno. ¿No? Puede ser un video. De lo que yo he probado. Es hasta inclusive. Unos 10 minutos. ¿No? De retroalimentación. Si las notas son diferenciadas. Entre los miembros del grupo. Cada estudiante ve solamente la nota que se le ha puesto a ese estudiante. ¿No? Es decir. Los estudiantes. Ahorita. Ahorita por ejemplo. Cada uno ve su 16. No recordemos que los estudiantes no pueden ver las calificaciones de sus compañeros. Solo pueden ver sus propias calificaciones. Entonces. Independientemente si la nota fue igual para todos. O si hubo nota diferenciada para cada uno. Cada estudiante. En última instancia solamente va a poder ver las notas que se le pusieron a él mismo. O a ella misma. ¿No? No va a poder ver las notas de sus compañeros. El hecho de adicionar o quitar integrantes a un grupo. No es recomendable. ¿Sí? No es recomendable que se realice esta acción. Una vez que ya se ha subido un trabajo. Y más aún se ya está calificado. Si un estudiante por X motivos no participó de esa actividad. Se le puede colocar simplemente un cero. ¿No? No es recomendable quitar o adicionar estudiantes a un grupo. Porque después. Por ejemplo. Si ponemos un estudiante nuevo en un grupo que ya ha sido calificado. Ese estudiante no va a ver reflejada la calificación. ¿No? Y en algunas opciones. No en todas. Pero en algunas opciones del aula virtual. No nos va a permitir agregar estudiantes para determinadas opciones. ¿No? Entonces. Siempre lo ideal. Tener en cuenta que. Cuando los alumnos ya van a subir los trabajos. Y ya se van a. Registrar las calificaciones. No debería haber cambios en los grupos a nivel de aula virtual. ¿No? Si hay algún cambio ya por X motivos que van más allá de. Deficación aquí dentro del aula virtual. Se podría ya hacer de forma interna. ¿No? Pero es mejor no. Hacer modificaciones una vez que ya los estudiantes están subiendo trabajos. O se están registrando calificaciones. O se están registrando calificaciones. No se puede hacer calificación diferenciada después de publicar. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta esta opción de ultra. Que es justamente lo que iba a comentar ahorita. Que nosotros hemos registrado esta calificación y está guardada. ¿No? Está aquí guardada. Pero todavía no está publicada. ¿Cómo me doy cuenta que no está publicada? Porque aquí todavía hay un botón que dice publicar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que esta calificación no esté todavía publicada? Quiere decir que los estudiantes todavía no pueden ver su nota. Yo lo tengo aquí, digamos, guardada. ¿No? Esta calificación está guardada. Solamente la puedo ver yo. Pero los estudiantes todavía no la pueden ver. ¿No? Entonces, esto yo lo puedo dejar así. Si es que sé que posiblemente haga alguna modificación más adelante. Puedo seguir incluso calificando otros grupos. Y tenerlos aquí también guardados. ¿No? Sus notas guardadas. Y cuando yo ya sé que no voy a hacer ninguna modificación adicional. Y que ya están todas las notas completas como yo deseo. Yo puedo simplemente aquí en la parte superior derecha. Hay un botón que dice publicar todas las calificaciones. ¿Sí? Este botón lo que va a hacer es publicar las calificaciones de todos los estudiantes. ¿Sí? De todos los grupos. Ya sea si esta actividad ahorita es grupal. Pero si fuera individual publicaría las notas de todos los estudiantes. Y ahorita que es grupal sería de todos los grupos. ¿No? O yo también puedo ir publicando las calificaciones. De los grupos o de los estudiantes de forma parcial. ¿No? Con este botón que dice aquí publicar. ¿No? Este botón publicar solamente afecta en este caso a este grupo 2. ¿No? Y si yo elijo aquí otra calificación. Vamos a poder poner publicar a cada uno de los grupos. ¿No? Pero es importante saber que una vez publicada la calificación. Los alumnos ya la ven. Entonces no es digamos ideal modificarla luego. ¿No? Por eso es que vamos a modificarlo acá. Entonces aquí. Yo por ejemplo. Vamos a elegir este estudiante el tercero. Que es justamente el que subió el trabajo. Porque está aquí la parte. Esto que dice intento y la fecha. ¿No? Entonces digamos que a este estudiante yo le quiero poner otra nota. No me lo quiero poner 16. Si no le voy a poner 14. Simplemente lo que hago es hacer clic acá. En la casilla donde está la calificación. Y le pongo la nota. ¿No? Dígito por ejemplo 15 y presiono Enter. Ya está. Entonces ahora sí. Estos dos estudiantes. Los dos primeros. Tienen la calificación original que era grupal. Pero a este tercer estudiante yo le estoy poniendo una calificación diferenciada. En este caso le estoy poniendo 15. Ahora. Previamente a este estudiante yo podría haberle hecho comentarios personales. Acá. ¿No? Donde hemos visto en la sección de comentarios. Aquí me voy a individual. Me desplazo hasta este estudiante. Y acá. Yo le puedo ya previamente. Antes inclusive de haberle colocado la calificación. Hacerle los comentarios. ¿No? En el caso de este ejemplo. De repente alusivos a por qué se le está registrando una calificación distinta. A sus compañeros de grupo. ¿No? Entonces una vez que ya he hecho este comentario. Yo puedo poner acá. Simplemente haciendo clic. ¿No? Edito la calificación. Y ahora aquí arriba ya cambió a múltiple. ¿No? Ya no dice 16. Sino dice múltiple. Entonces esta es la forma de registrar calificaciones diferenciadas. ¿No? Y una vez que ya está esto completo. Ya hice las modificaciones. Ahora sí le puedo dar publicar. ¿No? Y cuando le doy publicar. Recién desde ese momento los alumnos ya pueden ver su nota. Y ya pueden ver su calificación. La publicación es casi inmediata. ¿Sí? Ni bien yo presiono este botón de publicar. Ahí nomás a los minutos los alumnos ya van a poder ver la nota en el aula virtual. Cuando la calificación es vía rúbrica. ¿Sí? En ese caso sí es un poco más complejo dada la naturaleza de la rúbrica. Que justamente vamos a ver ahora cómo hacer una rúbrica. Vamos a aprovechar también para hacer una prueba. Y ver cómo podríamos hacer esa calificación diferenciada. ¿Bien? Pero como decía. Por la forma en la cual se califica con una rúbrica. Y la forma también como son las actividades grupales aquí. Vamos a ver cómo podríamos hacer para hacer la calificación diferenciada. ¿Sí? Aunque en principio sería de esta misma forma. ¿Sí? La publicación de notas se puede hacer por actividad. ¿No? Digamos. Si los estudiantes ya han completado una actividad. Y bueno. Ya más adelante van a pasar a la siguiente. Ya podemos publicar las notas aquí en el aula virtual. ¿No? Es decir. No es necesario que los estudiantes hayan completado. Digamos. Todas las actividades del curso. Para recién. Nosotros publicar las notas acá. ¿No? Podemos ir haciéndolo a medida que vamos calificando. Bueno. Lo de las rúbricas ya lo había mencionado. Que lo vamos a ver en esta sesión también. Casi al final. ¿No? Entonces aquí por ejemplo yo podría poner. Publicar. Publicar calificación. Y ahí ya. Cuando termine de cargar esta publicación. Ahí está. Ya está publicado. ¿No? Como pueden ver. Ya está publicado. Esto quiere decir que los estudiantes ya lo pueden visualizar. ¿No? Bien. Entonces. Habiendo hecho este ejemplo. Aquí. Esta calificación también va a estar en el libro de calificaciones. Acá están las notas por ejemplo. ¿No? Acá está 16. 15. 16. ¿No? Ya está también en la. En esta vista. Luego. Vamos a. A ver aquí un poquito los temas que tenemos hoy. Vamos a ver. Esto no toma mucho tiempo. Anuncios y mensajes. Vamos a ver también. Sesiones de colabore. Las grabaciones. También. Un poco. Vamos a hablar un poquito de. Asistencia. Pero que está relacionado a. A la creación de sesiones en colabore. Ya lo voy a explicar en un momento. Luego vamos a ver. Algo también importante que es estadística. Estadísticas dentro de la red virtual. Y finalmente vamos a ver. La parte de. Creación de rubricas. Rúbricas. Tras lo cual vamos a volver. También a la parte de actividades. Mili. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo voy a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Y cómo lo hiciste que no vi? Ah, ok Acá en esta vista previa tenemos este menú en la parte superior Aquí está el lapicerito Aquí yo elijo un color Y puedo hacer marcaciones Ah, y escribir también, ok Claro, acá incluso tenemos Puedo poner acá una casilla de texto Ah, genial Ya, muchas gracias Y esto de acá no es necesario guardarlo más allá de lo que yo realizo acá Esto ya queda automáticamente guardado O sea, si yo cierro y vuelvo a entrar Está lo que yo acabo de hacer, ¿no? Ok Genial, muchas gracias Ok Entonces, veamos aquí La parte de anuncios y mensajes Y esto ya, yo lo había mencionado en la primera sesión Solamente vamos a A repasarlo Para esta segunda sesión Aquí tenemos en la parte superior Dos pestañas, ¿no? Que son anuncios y mensajes ¿Sí? Almas tienen que ver con Comunicación directa con estudiantes ¿Sí? La diferencia es que los anuncios Que están acá ¿No? Vamos a poner acá En la parte superior derecha Tenemos este símbolo de más Yo puedo poner aquí Un título Los anuncios se caracterizan porque Son Tienen como destinatario Todos los miembros del curso Es decir Los anuncios llegan A todos los estudiantes Matriculados en el curso Sin excepción Ese es el El fin de un De un anuncio ¿No? Entonces aquí Yo puedo poner Mi anuncio de bienvenida ¿No? La frecuencia De estos anuncios La decide cada docente Dependiendo de De cómo Lleve la El desarrollo de las clases Aquí también Tenemos Todos los Las herramientas de texto ¿No? Podemos Insertar documentos Podemos insertar Imágenes Enlaces externos ¿No? Todo lo que podemos hacer En esta caja de texto Podemos Hacerlo como parte De nuestro anuncio Aquí hay algo importante En la parte inferior Tenemos esta casilla Que dice Enviar copia por correo electrónico A los destinatarios ¿Sí? Si bien es cierto Anteriormente El aula virtual Así nosotros No hayamos seleccionado esto Igual enviaba Una alerta al correo Pero es importante Igual seleccionar Esta Esta casilla Para que a los alumnos Les llegue una copia De este anuncio A sus correos De estudiante ¿Sí? Entonces Marcamos esta casilla Y le vamos a dar Guardar Ahora Este anuncio Al igual que Que vimos hace un momento En las actividades Está guardado Pero no está publicado Eso quiere decir Que los estudiantes Todavía no lo han visto Esto es en caso Yo de repente Estoy redactando un anuncio ¿No? Aquí como pueden ver Dice borrador De repente estoy redactando Y me quedé A la mitad O me faltó Completar O agregar Algún elemento Yo simplemente Le doy guardar Y acá está Mi anuncio guardado ¿Sí? Los alumnos todavía No lo ven Y luego Yo puedo retomar Lo que estaba Redactando aquí En los tres puntitos De la derecha Le doy Editar Y Puedo continuar Aquí Con Lo que estaba Redactando ¿No? Puedo continuar acá Con el anuncio Que estaba Redactando Le doy nuevamente Guardar Queda guardado Y cuando ya terminé De publicar Mi anuncio Perdón De guardar mi anuncio De redactar mi anuncio Ya le doy Publicar ahora Y este botón Lo que va a hacer Es que Ejecute El anuncio Y los alumnos Ya lo van a poder ver En sus correos ¿No? Cuando les llegue Una copia Lo van a poder ver Aquí En El apartado De flujo De actividades Y Algo muy importante Voy a ver Si lo puedo Mostrar acá A ver un segundo Quiero ir a uno De esos alumnos De prueba Que Que yo estaba Utilizando Y Acá está ¿No? Por ejemplo Yo he ingresado Ahorita Con un perfil De estudiante He ingresado Con uno De los alumnos De prueba Que tengo Aquí en este curso Y Y Ni bien Yo he entrado Al curso Me sale El anuncio Como pop-up ¿No? Es decir Una forma Que tenemos Digamos De asegurar Que los estudiantes Vean cierta Información Importante Es uno Dándole Click A la casilla De enviar Una copia Por correo Electrónico Y lo otro Es haciendo El anuncio Propiamente Dicho ¿No? Porque como Podemos ver Aquí Este estudiante Ha ingresado Al curso Y antes De que haga Cualquier cosa ¿Sí? Antes de que De que entre Cualquier opción O revise Cualquier elemento Ya aparece Un pop-up Diciéndole Que hay Nuevos anuncios ¿No? Entonces Acá El estudiante Va a poder Leer De frente Ese anuncio Ni bien Ingresa Al curso ¿No? Incluso Le puede dar Y acá Les va a aparecer La lista De alumnos Que hay ¿No? Perdón La lista De alumnos No La lista De anuncios Entonces Un anuncio Es una Muy buena Forma Que tenemos Nosotros Para poder Asegurarnos Que cierta Información Llegue Pues a los A los Estudiantes ¿No? Y esto Tiene que ver También Con la Segunda Herramienta Con la Segunda Opción Que tenemos Acá Que es La opción De Mensajes Sí Los demás Profesores Pueden ver También Los anuncios Los anuncios Se caracterizan Como decía Porque van Los pueden ver Todos los que Estén inscritos En el curso Independientemente Si son estudiantes O profesores Sí Los anuncios Los ven Todos los estudiantes ¿Sí? Todos los estudiantes Sin excepción Van a poder ver Estos anuncios Sí Todo lo que Lo que Lo que Publiquemos En el anuncio El estudiante También lo va a poder Ver en su correo ¿Sí? Si nosotros Agregamos un archivo O ponemos Como dice Una infografía También lo van A poder ver En el En el correo ¿No? Si en este caso Si es una imagen También lo van A poder Directamente Ver en el En el Correo En la sección Sí En la sección Recordemos que aquí Si bien es cierto Estamos en un curso Básicamente Lo que nosotros En UPC Manejamos como curso Aquí Estamos dentro De un curso Sección ¿No? Entonces los anuncios Que están siendo enviados En este curso Sección Los van a poder ver Solamente los Matriculados En el curso Sección ¿Sí? No en todas las secciones Sino en el curso Sección Sí Eso es importante Recalcar también Dentro de la De la sección O del curso Sección Entonces aquí Nos vamos ahora A mensajes Y aquí Es Se maneja de forma Muy parecida A los anuncios Aquí a la derecha Tenemos el botón Nuevo mensaje Sí Aquí La diferencia Que tienen Los mensajes Con los alumnos Es que nosotros Ahora sí Podemos hacer Una diferenciación ¿No? Los mensajes Nosotros podemos Configurarlos Para que no le lleguen A todos Sino a un Participante En específico O a un grupo De participantes En específico ¿No? Por ejemplo Yo puedo mandar aquí Este mensaje Pero este mensaje Es solamente Para los estudiantes ¿No? Yo puedo elegir acá Todos los estudiantes Porque de repente Yo no quiero que este mensaje Le llegue a los profesores Yo quiero que sea Todos los estudiantes ¿No? O de repente Yo también Quiero que Este mensaje Sea para un alumno En particular ¿No? De repente Yo le quiero escribir Solamente A este alumno Por privado Entonces yo puedo elegir Aquí de la lista El nombre Del estudiante Inclusive Yo puedo elegir Que este mensaje Sea para un grupo Determinado De estudiantes ¿No? Recordemos que acá Por ejemplo Nosotros tenemos Unos grupos ¿No? Que habíamos hecho Acá yo selecciono Por ejemplo De la lista Grupos del curso ¿No? Grupos del curso Yo los selecciono Y me aparecen Todos los grupos Que hay creados En el curso ¿No? Ojo que aquí Estos grupos Yo los hice manualmente En la sesión anterior Lo pueden ver En la grabación Yo puedo Elegir aquí Esta opción Y de repente No quiero que le llegue A todos los grupos Si no quiero que este mensaje Sea solamente Para el grupo 2 Entonces borro Los demás grupos Y me quedo Con grupo 2 ¿No? Entonces este mensaje Les va a llegar Solamente a los estudiantes Que son del grupo 2 ¿No? O como decía De repente Solamente yo quiero Escribirle a un estudiante En particular ¿No? Entonces La opción de mensajes Nos da Bastante más flexibilidad Que la opción De anuncios ¿No? También acá dice La opción Todos los miembros Del curso Pero para tal caso Mejor simplemente Envío un anuncio ¿No? Entonces Esa es la diferencia La primera diferencia De los mensajes Con los anuncios ¿No? Tenemos la similitud De que Podemos elegir Que les llegue Una copia Al correo También Pero Aquí también Otra parte importante De los mensajes Es que yo puedo Aquí Por ejemplo Yo redacto Mi mensaje Pero Otra cosa Que yo puedo Elegir acá Y que también Es importante Es que yo puedo Permitir que este mensaje Tenga respuestas Es decir Yo he escrito Aquí un mensaje Por ejemplo Mensaje 1 Le pongo enviar Y como yo He puesto El check Que permito Que el estudiante En este caso Me conteste Aquí por el lado Virtual Yo nuevamente Voy a hacer Este Este cambio De forma rápida Nada más Para que puedan ver Como lo ve El estudiante Acá tenemos Y el estudiante Ingresa aquí Y desde ya Podemos ver Que no necesariamente Tiene que ingresar Al curso Sino aquí En el apartado De mensajes Al estudiante Ya le aparece Que tiene dos mensajes Nuevos Uno es De otro curso De otra sección Acá podemos ver Pero El que yo acabo De hacer Es este Que está acá En el El primero Acá está ¿No? Mensaje 1 ¿Sí? Entonces el estudiante Le da click A ese mensaje Y como yo Le había Dicho A esta opción Que permita Respuestas El estudiante Puede Aquí Escribir Una respuesta ¿No? Puede Puede contestar Puede Escribir nuevamente Si así lo desea Y puede Responder Al mensaje Que nosotros Le hemos Enviado ¿No? Entonces Luego Nosotros Cuando Cuando estamos En nuestro curso Aquí Disculpen que estoy Haciendo este cambio De cuentas De forma rápida Solamente quiero Mostrarles La forma En cómo se ve En diferentes vistas Estoy nuevamente Estoy nuevamente En la vista De profesor Y acá Como el estudiante Me acaba de contestar También nosotros Como docentes Aquí vemos Que tenemos Un mensaje nuevo ¿No? Dentro de nuestra sección Acá dice ¿No? Un mensaje nuevo Me voy a mensajes Y acá está ¿No? Le doy click Y acá yo puedo ver La respuesta Que el estudiante Me ha enviado ¿No? Entonces Dentro del habla virtual Nosotros tenemos La posibilidad De escribir Estas comunicaciones A los estudiantes E inclusive Podemos también Hacerlo en paralelo ¿No? Enviando copia Al correo electrónico ¿No? Entonces todo esto Va a quedar Toda esta interacción Va a quedar aquí guardada Dentro de nuestra sección En el habla virtual ¿No? Entonces Tenemos ahí Anuncios ¿No? Que son Que es información Que siempre les va a llegar A todos los miembros Del curso ¿No? Todos los que estén inscritos En esa sección Independientemente Si son Docentes Coordinadores O estudiantes O tenemos aquí Los mensajes ¿No? Donde nosotros Podemos elegir Si solamente Queremos mandarlo A alguien en particular O de repente Solamente a los estudiantes O de repente Solamente a los profesores O de repente Solamente a un grupo De estudiantes Que nosotros Hayamos creado Dentro del curso ¿No? Los estudiantes Reciben una inducción Sí en ultra ¿Sí? Es mucho más Sencilla Porque no Ellos no utilizan Pues todas las herramientas Del habla virtual Sino tienen una Una vista general Del entorno Del habla virtual En general ¿No? Y de sus Y de sus cursos A inicio de ciclo Sí Cuando nosotros Claro Cuando nosotros Tenemos aquí Un anuncio ¿Sí? Y lo vamos a Enviar por sección Sí Aquí hay Dos temas importantes Uno Que esto Falto explicar Dentro de una misma sección Si nosotros Nosotros podemos Inclusive copiar Acá Un anuncio No Por ejemplo Si yo he redactado Este anuncio ¿No? Y yo voy a enviar Luego posteriormente Otro anuncio Pero sé que Que buena parte Del contenido Va a ser igual ¿No? Y yo solamente Voy a hacer Algunas modificaciones Para este anuncio Nuevo Yo puedo copiar Este anuncio Sí Aquí a la derecha Dentro de mi misma sección Si yo puedo copiar Este anuncio Lo copio Le puedo poner acá Le modifico el título ¿No? Hago las Modificaciones ¿No? El contenido va a estar acá Y le doy guardar ¿No? Y acá está mi nuevo anuncio Que lo he creado A partir del anuncio anterior Copiándolo ¿No? Esto dentro de una misma sección Ahora Vamos a ver por acá Un segundo Un segundo Acá está ¿No? La sesión anterior Habíamos hablado Acerca de la herramienta Copiar contenido Sí Lo pueden ver también En la grabación Esta herramienta De copiar contenido Me va a permitir Traer contenido De cualquiera De mis secciones A una sección En la cual yo me encuentro En este momento ¿Sí? Y cuando digo Cualquier contenido Me refiero a cualquier Módulo de aprendizaje Cualquier carpeta Cualquier documento Cuestionario Preguntas Bancos de preguntas Etcétera Foros Actividades E inclusive También me va a permitir Copiar Anuncios Que yo He hecho En otra sección Me va a permitir Copiarlos A esta sección ¿No? Aquí me voy A cualquiera De los más Símbolos de más Que están acá En mi curso Le doy Copiar contenido Busco El curso De origen ¿No? El curso Donde hice El contenido Inicialmente Por ejemplo Me voy a ir A este de acá Voy a navegar Aquí con la flecha De la derecha Acá Como pueden ver Hay una carpeta Que me permite Ingresar a los anuncios Y yo puedo traer Los anuncios Que yo quiera ¿No? Por ejemplo Estos tres Y le doy Comenzar copia Esto Lo pueden ver Más a detalle En la grabación Porque ahí está Cómo utilizar Esta opción De copiar contenido Pero es bastante Sencillo Bastante directo ¿Sí? La lógica es que Yo puedo traer Contenido De otras de mis secciones A una sección En la que estoy trabajando ¿No? Ya terminó de copiar Entonces si yo me voy A anuncios Aquí pueden ver Que estos anuncios Que yo los he copiado De otra sección Aparecen como borradores ¿No? Entonces yo puedo traer Como decía Es importante Que si no Estuvieron en la sesión Anterior Lo revisen en la grabación Porque no es solamente Con anuncios Sino en realidad Es con cualquier tipo De contenido Que tengamos Dentro de nuestras secciones Si un docente Coordinador Está Digamos Registrado En las secciones Claro Va a poder ver Los contenidos De todas las secciones En las cuales está registrado ¿No? Veamos acá Quiero Ahí consultaban Si se puede Registrar Un frame HTML En ultra De momento No En original Se podía En la versión Anterior Del Blackboard Si se podía Registrar Un frame HTML Dentro De las cajas De texto Actualmente En ultra De momento Si sabemos Que esa opción La han quitado A propósito Si no es que falte O no esté hecha La han quitado A propósito Por un tema De seguridad Sobre todo Porque hay muchos cursos Que tienen diseño Y ese diseño Muchas veces Se hace Con HTML Entonces Se han registrado Casos Donde Se ha modificado El HTML Y se han perdido Algunas funcionalidades De los diseños De los cursos Entonces Esto No está incluido En ultra De momento Posiblemente Se incluya Más adelante Pero de momento No se puede agregar HTML En estos espacios De texto En ultra Los destinatarios Posiblemente Profesor Juan Podría asegurarse De que esté Aquí en el entorno De ultra Si Este es el entorno De ultra Debería estar En este entorno Para poder tener Esas opciones Si no Posiblemente Tenga un curso Que está en la versión Anterior En el Blackware Original En este caso Profesora Rosnell Si los alumnos Consultan Cómo hacer Una wiki Pero en realidad Los alumnos No pueden No deberían Poder crear Estos O sea Un estudiante Dentro de un curso No puede crear Un foro No solamente El docente Puede crear Un foro Si la consulta Es cómo participar Del foro Eso En la misma clase El mismo docente Lo podría explicar Porque los estudiantes No tienen La posibilidad De crear Elementos Dentro del curso Si solo Los docentes Si al lado De acá En el En el clip No el clip Es para Para agregar Enlaces Si enlaces externos Este clip De acá Pero antes En original Podíamos nosotros Entrar a una vista Digamos paralela De esta De esta caja De texto Donde podíamos Pegar Un código ht Como por ejemplo El código html Que nos aparece En youtube Cuando nosotros Le damos Compartir video En youtube Ahí nos da Hay un botón Que dice Copiar html Ese tipo De estructura De código La podíamos Pegar acá En original Pero en ultra Como decía Esa opción No está ahorita La han quitado Bien Entonces eso es En cuanto a Anuncios Y mensajes Vamos a pasar Ahora A la parte De Grabaciones Aquí En la parte Inicial Vamos a poder Ver Que Tenemos Este Aquí por ejemplo Este Este botoncito Con la cámara Está ahí Con un color Porque estamos Ahorita en la sesión Ustedes como docentes Van a poder Darle acá A los tres puntitos Y Van a Poder Seleccionar Esta opción Que dice Administrar Todas las sesiones Vamos acá A administrar Todas las sesiones Y aquí Vamos a poder Crear nuestras sesiones Si bien es cierto Nuestros cursos Tienen una sala Por defecto Que es la sala Del curso Es más Si ustedes No desean Ingresar aquí A crear sesiones Pueden tranquilamente Utilizar la sala Del curso Sin ningún problema Ahora Por un tema De orden O por un tema De De tener De repente Un mejor manejo De las grabaciones Se recomienda Crear sesiones Entonces Una sesión No es otra cosa Que el espacio De videoconferencia Donde nosotros Vamos a dictar Nuestra clase Por ejemplo Voy a darle aquí A crear sesión Yo sé que tengo Mi sesión Uno Por ejemplo Lo voy a poner así Yo sé que tengo Mi sesión uno Digamos Comienza el siguiente lunes Y Esto Va De Digamos Desde las 10 de la mañana Hasta la Una de la tarde Hasta la una de la tarde Ahí está mi sesión Lo voy a dar crear Y Así Ya está creada Mi sesión Entonces Los estudiantes Van a poder ingresar A esta sesión Siempre 15 minutos antes Del inicio Es decir El día 19 A partir de 9 y 45 Ya van a poder ingresar A esta sesión Que está acá Aquí vamos a ver Otras opciones Esto de los 15 minutos Está acá por cierto Yo les recomiendo Dejarlo ahí por defecto No hay por qué Modificar aquí nada Ahora Acá Tenemos algo importante El acceso de invitados ¿Qué quiere decir El acceso de invitados? Quiere decir que Si yo Presiono aquí Este check Y le doy guardar Me va a generar aquí Un enlace Este enlace que dice Que yo lo puedo copiar Lo puedo copiar aquí Y lo puedo enviar A los estudiantes Pero Este enlace En realidad No debería Enviarse Siempre a todos Los estudiantes Y los estudiantes Para ingresar A las clases Deberían siempre Ingresar al aula virtual Con su usuario Y contraseña Deberían desplazarse Hasta la sección De Videoconferencia En la página principal Del curso E iniciar La videoconferencia Ese es el procedimiento Regular Y el que todos Los estudiantes Deberían hacer Por lo cual Este enlace De invitados Debería estar desactivado O En todo caso La razón Por la cual Lo podemos utilizar Es a modo de backup ¿No? De repente por ahí Hay algún estudiante De repente el delegado Nos comunica Que hay un estudiante Que tiene problemas Con el aula virtual De repente Su usuario Su contraseña No funciona ¿No? Todavía no No lo han atendido De repente En En IT En IT Service ¿No? O por el motivo que sea Entonces de repente Ahí sí nosotros Podríamos Solamente a ese estudiante ¿No? De repente Como decía Por intermedio Del delegado O inclusive Por intermedio De un mensaje Dentro del aula virtual ¿No? A ese estudiante En específico Podríamos compartirle Este enlace de invitado ¿No? ¿Y por qué? Porque recordemos Que el enlace de invitado Con este enlace Cualquier persona Puede acceder A nuestra videoconferencia ¿Sí? Cualquier persona Independientemente Si es parte De la comunidad Universitaria O no Entonces por eso Es importante Manejar estos enlaces Con cuidado ¿Sí? No debemos Publicarlos por ahí Porque si se filtran Cualquier persona Externa Podría ingresar A nuestras clases Entonces Mejor seguir siempre El procedimiento regular Y solamente En casos excepcionales Utilizar este Este enlace de invitado Si es que algún estudiante Tiene algún problema Con sus accesos ¿No? Para eso no Si no En realidad No deberíamos utilizarlo Otro punto importante Aquí En la segunda pestaña Aquí arriba Esto también Debería estar por defecto Si esto va a permitir Que los estudiantes Puedan abrir sus micrófonos Abrir sus cámaras Escribir en el chat ¿No? Aquí hay un Un apartado que dice Dibujar en la pizarra Los archivos ¿No? Si nosotros quitamos esto Los estudiantes No van a poder escribir En los archivos Que estemos compartiendo ¿No? Si lo dejamos así Si va con el check Si van a poder Utilizar por ejemplo La herramienta de lapicero Y escribir en En los archivos Que estamos compartiendo A través de la videoconferencia ¿No? Pero en realidad Esto debería quedar También por defecto Aquí En la tercera pestaña Está este apartado Que dice asistencia ¿Sí? Aquí quiero Esto también Lo comenté un poco En la sesión anterior ¿Sí? Esto tiene que ver Con el hecho de No es una Digamos Asistencia Que Que esté Con Sócrates ¿Sí? No sé por qué No me está permitiendo Allá Ya lo vi Esta asistencia No está conectada Con Sócrates Así que No es digamos Una Regla De que se debe tomar Asistencia por acá Porque Para empezar Que es automática Si no es manual No es como la asistencia En Sócrates Que nosotros ingresamos Empezamos a llamar A los estudiantes Y le damos check A los que no están Pero aquí Lo que tenemos Es una asistencia automática Que nos va a servir Como complemento ¿No? Para poder medir El comportamiento De nuestros estudiantes Dentro de la sesión De videoconferencia Entonces En esta sesión Por ejemplo Yo puedo darle A este check Que dice Compartir información De la asistencia Con LMS Y Aquí Tenemos Unas configuraciones ¿No? Primero Yo puedo elegir Por ejemplo Que Me marque Como tarde Digamos A cualquier estudiante Que ha ingresado Después de los 20 minutos ¿No? Después de los 20 minutos Al estudiante Que ingresa Se le va a marcar Como que inició tarde Y yo puedo decir Que de repente Cualquier estudiante Que haya ingresado A la clase Recién Después de una hora ¿No? O de repente Después de una hora y media ¿No? Le marque como que Como que no fue Como ausente ¿No? Y esta tercera Tercera barra Se recomienda dejarla Como está ¿Sí? 51% Que es el nivel De tiempo Que tiene que estar En la sesión Esto de acá Yo lo doy guardar Y lo que va a hacer Es que cuando Esta sesión Se dé Me va a generar Acá En la página principal Donde dice Asistencia ¿No? Aquí dice Marcar asistencia Me va a generar Acá una columna ¿Sí? Me va a generar Una columna Parecida al centro De calificaciones Donde de forma automática Yo no tengo que hacer nada De forma automática Me va a decir A marcar Si un estudiante asistió Si un estudiante llegó tarde O si un estudiante No asistió a la sesión ¿No? Eso nos va a servir Como complemento Si es que Por ejemplo Nosotros De repente Al momento de pasar lista Le pusimos a un alumno Que no estuvo Pero nos dice Que sí estuvo Entonces Nosotros podemos Ingresar directamente acá Y verificar Que ese estudiante Haya estado O no en la sesión ¿No? Porque eso De forma automática Va a acoger El usuario del estudiante Y va a determinar Si este estudiante Ingresó tarde Ingresó a la sesión O simplemente No ingresó Siempre de acuerdo A las configuraciones Que nosotros Realicemos acá ¿No? Dentro de nuestra sección En la tercera pestaña ¿Sí? Ahora Sabemos que aquí Dentro de las videoconferencias Nosotros también podemos Ver informes ¿Sí? Esto es algo que ya existía Previamente ¿No? Yo le doy aquí Ver informes Y acá Esto de acá No hay nada Porque esta es la sesión En la que estamos ahorita Pero ahí En ver informes Ustedes En sus videoconferencias Se van a poder dar cuenta Que pueden descargar Un archivo ¿No? Donde les va a decir Qué estudiantes Se conectaron Entonces Esa información Del informe Que está acá ¿Sí? En los tres puntitos De la sesión Pueden ver informes Y descargar ese archivo La pueden complementar Con la información De asistencia ¿No? Que va a estar acá Y que Se configura Dentro de la Al momento de configurar Nuestra Videoconferencia ¿No? Aquí en la tercera pestaña Como estoy colocando aquí Como decía Es automático ¿No? Ahora esto Nuevamente repito Que no es No es obligatorio ¿Sí? No es obligatorio Que lo hagan Si les parece interesante La opción Pueden probarla En ningún caso Quita que Que se deba Tomar asistencia Como lo indica La universidad Como se les ha indicado En sus respectivas Coordinaciones ¿No? Sí Este registro Marca cada vez Que se conectan Y se desconectan Así es En el informe También se ve eso ¿Sí? Esto Donde se conectan Y desconectan Particularmente Se ve También Aquí En Al momento que termina Una sesión ¿No? Por ejemplo Cuando termine nuestra sesión Yo puedo acá Ingresar a esos tres puntitos Y puedo Ver un informe ¿No? Y ahí va Esto lo podemos descargar Incluso en un Excel ¿No? En un CSV Y nos va a decir Tal estudiante Ingresó a tal hora Y se desconectó a tal hora ¿No? Luego nos va a decir Volvió a ingresar a tal hora Y se volvió a desconectar a tal hora ¿No? Nos va a permitir ver Estos rangos de De fechas ¿No? Tenemos esta opción De ver informes Y aparte tenemos Esta opción De asistencia automática Que es digamos Un poco más Más general ¿No? Un vistazo general A ver si el estudiante Estuvo o no estuvo ¿No? O si llegó tarde A nuestra A nuestra sesión Dependiendo de A ver si Aquí está El enlace Para que registren Su asistencia ¿Sí? Regístrense por favor En este formulario Como decía al inicio Este enlace No lo pasamos La vez pasada Pero Ustedes se registran acá Y les vamos a validar También las horas De la De la sesión anterior ¿Sí? Por favor No se olviden de registrarse Aquí en este formulario Para Para validar sus horas De De capacitación En el caso De que tenga Varias reconexiones Se va a poder ver acá ¿Sí? Como decía Aquí en En informes ¿Sí? Cada vez que ustedes Terminen una sesión De videoconferencia Los animo a que vayan aquí A ese apartado Y den clic donde dice Ver informes Ahí les va a permitir Descargar un archivo Un CSV Que lo pueden pegar En un Excel Y les va a dar Una lista ¿No? De usuarios De estudiantes Y les va a decir A la derecha A qué hora se conectaron Y a qué hora se desconectaron ¿No? Si el estudiante Se conectó Una vez Estuvo toda la sesión Hasta que se desconectó Solamente van a ver Una fila ¿No? Si tuvo varios ingresos Y salidas Van a ver ahí Cada una Como En qué hora Y en qué fecha Perdón En qué En qué horas En qué intervalos Se desconectó ¿No? Bien Eso es entonces En cuanto a A las sesiones De Collaborate Y aquí En Ultra Si tenemos Una carpeta Que se llama Mis grabaciones Si esta carpeta Se van a dar cuenta Ustedes que la tienen Y si no la tienen La van a tener Dentro de sus secciones Si esta carpeta Se crea de forma automática ¿Y por qué De forma automática? Porque las grabaciones De nuestras videoconferencias Automáticamente Se van a ir Guardando aquí Estos enlaces ¿No? Por ejemplo El enlace que yo les acabo De compartir De la sesión anterior Es este de acá ¿No? Este enlace Yo lo he podido copiar Y lo he podido compartir ¿No? Es decir Los estudiantes Que están dentro De esta sección Pueden ingresar A esta carpeta Mis grabaciones Y pueden Aquí tener la lista De las grabaciones Que han tenido De sus videoconferencias ¿No? Siempre las Las más recientes Se van a poner primero Y esto es De forma automática No tienen que hacer Ustedes nada ¿No? Esta carpeta Mis grabaciones Se crea de forma automática Cuando exista La primera videoconferencia Y dentro Va a estar El enlace ¿No? Este enlace Se genera De forma automática Dentro de las próximas Dos horas En que terminó La sesión De clase Eso lo van a tener acá Y es automático A ver Tenemos 30 minutos ¿Sí? Vamos a tratar De avanzar Estos dos últimos temas Que nos quedan ¿Sí? Recuerden He tratado De revisar el chat De estar leyendo El chat Para ver si hay Preguntas ¿Sí? Recuerden Igual que si ustedes Tienen alguna Consulta Puntual Sobre Justamente Habla Virtual Si pueden Aquí Esto es importantísimo Que 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 lo tengan Registrado Aquí en el chat Les estoy compartiendo Un enlace A las asesorías Que brindamos Desde nuestra dirección ¿Sí? Son asesorías De habla virtual Y son en vivo Si son en vivo Esas asesorías Se dan los días Lunes, miércoles Y viernes De 10 a 12 Y los martes Y jueves De 3 a 5 ¿Sí? Ustedes pueden ingresar A este enlace Que está aquí En la parte inferior Simplemente le dan clic No tienen que registrarse En ningún lugar Simplemente le dan clic Ingresan Y en estos horarios Siempre Siempre Están conectados Nuestros asesores Ya sea Ambos O uno de ellos Ellos son Michael Y Sergio ¿Sí? Ellos están siempre conectados En estos horarios ahí Y están disponibles Para resolver Cualquier duda Cualquier consulta Que tengan Acerca del habla virtual Ya sea cualquiera De los puntos Que estamos Tocando En estas sesiones O Cualquier punto De repente Que es más Particular De la sección Que están dictando ¿Sí? Entonces Guarden por favor Este enlace Que acabo de poner En el chat Y recuerden Que pueden ingresar Cualquiera de estos días En estos horarios Por si tienen Alguna consulta Que necesiten conversar O resolver en vivo Ahí con Nuestros asesores Estas asesorías Se dan Todo el año ¿Sí? No es solamente Por inicio del ciclo Se dan todas las semanas A lo largo del año Entonces A ver Voy a Pasar a esta parte De estadísticas Sí que es Va a ser breve En realidad Porque No voy a mostrar Todas las opciones Porque lo ideal Es que ustedes Lo hagan Lo vean Mejor dicho En sus cursos Pero si Hay algo Que es crucial Para que Para que esto Pueda funcionar Y que es algo Que ustedes Necesitan hacer En sus secciones Aquí En esta sección En la cual yo estoy Como podrán ver Aquí en la parte superior Hay una pestaña Que dice Estadísticas ¿Sí? Esta pestaña Que dice Estadísticas Es El lugar Donde yo voy a Poder medir O voy a poder Monitorear La actividad El desempeño De los estudiantes ¿No? Pero para que La información De este módulo De estadísticas De esta pestaña De estadísticas Aparezca Aquí en el libro De calificaciones Ya sea Si están En la vista De lista O en esta vista De cuadrícula Cuando Ustedes Ingresen A sus secciones Van a ver Que Acá Hay un mensaje Que dice Configure La calificación General ¿Sí? Esta calificación General Es un registro Del desempeño Y es justamente La opción Que nos va a permitir Alimentar El módulo De estadísticas ¿Ok? Entonces Es muy importante Que al inicio Del curso ¿Sí? Al inicio Del curso O de repente En la segunda Semana O cuando ya Nosotros vayamos A ir creando Actividades Le demos aquí En el libro De calificaciones Y le demos Y le demos A configurar Aquí Podemos dejarlo Así como está Simplemente En puntos Vamos a darle Siguiente Y acá está Esta vista Parece un poco Cargada Sí, pero aquí Lo que está sucediendo Es que simplemente El halo virtual Nos está mostrando Qué elementos Tenemos nosotros Creados Que van a permitir Que esta calificación General Como decía Se alimente ¿No? En este curso De prueba Yo he creado Dos actividades Y dos foros Por eso es que Me dice acá Que yo tengo Dos actividades No tengo actividad En clase Y tengo tarea uno Y tengo Dos debates ¿No? Porque yo En este curso De pruebas Hice dos foros Entonces por eso Aquí me dice Que tengo Dos elementos Y dos elementos ¿No? Como en este curso Yo todavía No tengo Cuestionarios Me dice cero No tengo Evaluaciones continuas No tengo exámenes Por eso dice cero ¿No? Pero acá Esto se va a ir actualizando O va a cambiar Dependiendo de Las actividades Que ustedes tengan Dentro del Del curso ¿No? Si por alguna razón Ustedes saben Que alguna de esas actividades O si es que Alguna de esas actividades No la desean considerar Para monitorear El desempeño De los alumnos La pueden obviar Con este botón Que está acá ¿No? Este que es un círculo tachado Yo de repente No quiero ver Cómo los alumnos Se están desempeñando Por ejemplo En los debates ¿No? De repente Para mí no es algo relevante Entonces lo quito ¿No? Aquí selecciono Este Este círculo tachado Le doy clic Y ya está ¿No? Simplemente El aula virtual Va a obviar Estas actividades Este tipo de actividades Para las estadísticas ¿No? O de repente O de repente No todos los debates Sino de repente Uno de ellos ¿No? Yo no quiero No Para mí no es de interés En monitorear el seguimiento Entonces le doy ahí Obviar ¿No? Ahora si no es el caso Yo recomiendo que simplemente Se queden con las actividades Calificables que hay acá Aquí a la derecha Es bueno poner puntos ¿Sí? Que nos va a permitir Tener un mejor entendimiento Acerca de este módulo ¿No? Puntos Y le voy a dar guardar ¿Sí? Esto como decía Esta calificación general Se va a ir actualizando A medida que aparezcan Actividades calificables ¿No? Como ven aquí Ya no me aparece el mensaje Sino que me aparece Ahora si calificación general ¿No? Que está acá Y esta calificación general Lo que hace es crear Una columna Aquí en el centro De calificaciones ¿No? Calificación general Y que simplemente Está sumando Los puntajes De las actividades ¿No? Esto tiene Un apartado Digamos Más complejo ¿No? Más complejo Donde yo puedo configurar Una fórmula de calificación Si es que deseo realizar Ese tipo de fórmula Aquí en el curso Pero como no necesariamente Todas las actividades Que yo califico Están aquí en el aula virtual ¿No? Entonces Desde el punto de vista Del módulo de estadística Que el módulo de estadística Mide El desempeño de los alumnos Dentro del aula virtual Por lo cual A mí me interesan Las actividades Que están dentro Del aula virtual Podemos configurarlo Así De forma general ¿No? Entonces esto va A hacer que Cuando el curso Inicie Cuando los estudiantes Empiecen a interactuar Con los contenidos Del aula ¿No? Empiecen a revisar Los materiales Empiecen a participar En los foros Empiecen a A hacer las tareas ¿No? A subir archivos Etcétera Vamos a ver aquí Que nos va a ir Apareciendo información ¿Sí? Ahora la información Que yo tengo aquí Es bastante básica Porque este es un curso De prueba ¿Sí? Ustedes en un curso real Que son los cursos Que ustedes dictan Van a poder ver Cómo van a ir evolucionando Las estadísticas Pero A tener en cuenta Cuando nos vamos A estadísticas Van a tener Acá Esta vista ¿Sí? Primero Aquí a la izquierda Van a tener Esta vista general ¿Sí? Aquí Este puntito morado Que está acá Va a ir fluctuando ¿Sí? Va a ir fluctuando Con picos A medida de que El avance Del curso Se vaya desarrollando ¿No? Por ejemplo Esta va a ser Una vista general Aquí Esto me va a permitir Ver Cuántas horas Están los alumnos En el curso Cómo va variando ¿No? Aquí en esta otra vista Y que esto es en realidad Digamos Lo más crucial Es poder ver El desempeño De los alumnos De forma individual ¿No? Aquí yo puedo Seleccionar un estudiante Por ejemplo El primero Y tengo aquí Estas tres Apartados ¿No? Por ejemplo Este estudiante Formaba parte Del grupo 2 ¿No? El grupo 2 Al cual yo le califique La tarea Y le puse 16 Entonces yo Me voy aquí Estoy en estadísticas Y puedo ver La lista de actividades Y voy a poder ver Las calificaciones Solamente de ese estudiante ¿No? Incluidos Aquí Un acceso directo A calificaciones Y a los comentarios Que yo le he realizado A ese estudiante Aquí Se van a ir listando Todas las actividades Que son calificables ¿No? Y yo voy a poder Ver Cómo le va A este alumno A nivel de calificaciones ¿No? Luego Aquí tenemos Otra pestañita Que dice progreso ¿No? Esto de acá Lo vimos en la primera sesión ¿Sí? Lo vimos en la primera sesión El progreso Del estudiante ¿No? Que era esta opción Donde Yo puedo verificar Si el estudiante Ha revisado O no ha revisado Un contenido Y aquí Justamente En este ejemplo Vamos a poder ver Claramente Si es que un estudiante Entró O no entró A un determinado Elemento Dentro del aula virtual ¿No? Por ejemplo Yo puedo ver aquí Que este estudiante Ha marcado con check verde Información general ¿No? Recordemos que la primera sesión Mencioné que A un estudiante Se le permite marcar Con check verde Solamente Cuando haya revisado Un elemento De forma completa Es decir Cuando haya ingresado Haya hecho clic Y haya ingresado Y haya visto La ventana Completa Donde está ese elemento ¿No? Si el estudiante No ha hecho clic Y no ha ingresado Un elemento No le va a poder dar Al check verde Entonces El check verde A mí me permite saber Que Bueno Ese estudiante Lo ha marcado Pero también Me permite saber Que este alumno Si ha revisado La información general ¿No? Otro elemento Veamos aquí Por ejemplo Semana 1 Si se dan cuenta Este circulito Tiene Está pintado De una tonalidad gris En la parte inferior ¿No? Esto me permite saber Que este estudiante Si ha visto Este elemento ¿No? Aquí podemos ver Porque está pintado A la mitad Y porque a la derecha Dice iniciado ¿No? Quiere decir que Esto me permite saber Si yo quiero saber Si este estudiante Ha revisado el contenido De la semana 1 Yo ingreso acá Y puedo ver Que si lo ha hecho ¿No? Por el contrario Tenemos otras dos actividades Otros dos elementos Dentro de este curso De esta sección Que son por ejemplo Sesión 1 Y mis grabaciones Como pueden ver Aquí el circulito Está vacío Entonces eso quiere decir Que este estudiante No ha ingresado A la sesión 1 Es decir Yo podría Ingresar aquí A ver Cómo van Mis estudiantes ¿No? Y de repente Yo puedo ver aquí Que este estudiante Todavía no ha revisado El material Que les dije Que revisaran hace Digamos 3-4 días Entonces ¿Qué pasa acá? ¿No? Suponiendo que Yo sé que He dejado una tarea Que se vence El día sábado Y la dejé El sábado pasado Pero yo entro Digamos Un martes O un miércoles Y veo que Este estudiante Todavía Ni siquiera Ha revisado El elemento O la carpeta Donde se encuentran Los archivos Que tenían que Revisar para la tarea ¿No? Entonces aquí Yo al darme cuenta De esto Podría Como parte Del seguimiento Que se da A los estudiantes Podría irme Al apartado De mensajería Y enviarle Un mensaje Directo ¿No? A ese estudiante Y decirle ¿No? He visto Que Aún No Has Ingresado A la sesión ¿No? O al material ¿No? Entonces yo aquí Podría Mandar un mensaje A ese estudiante Tomando como base Lo que yo veo En el módulo De estadísticas Y este módulo De estadísticas Ya mencioné Que se alimenta De la calificación General Pero aprovecho También para mencionar Como hemos visto En este apartado Que se alimenta Del seguimiento Del progreso Y para que pueda Figurar esa información Acá Recuerden que Se tiene que activar El seguimiento Del progreso Acá Donde dice Seguimiento del progreso Tiene que decir Desactivar ¿No? Porque es activado Esto también Si no lo han visto Pueden verlo En la grabación De la primera sesión Es simplemente darle Un clic acá Para activar Este seguimiento ¿No? Y les va a permitir Primero a los estudiantes Tener un seguimiento De ellos mismos Personal De cómo van avanzando O cómo van viendo Los materiales Y segundo Va a permitir A los docentes Revisar Aquí en este apartado Cómo van Con la revisión De los elementos Del curso ¿No? Inclusive Si acá tenemos Una carpeta Yo puedo desplegar Y ver de forma Individual A qué elemento Han ingresado Y a qué elemento No han ingresado ¿No? Aquí yo puedo Inclusive Poner algunas Anotaciones Propias ¿No? De este estudiante Puedo yo anotar Acá por ejemplo Le envié Un mensaje El día ¿No? 12 de febrero Por ejemplo Lo puedo guardar acá Y finalmente Aquí En la parte superior Tenemos este botón Que dice Actividad del estudiante ¿Sí? Actividad del estudiante Me va a llevar A Esta otra vista ¿Sí? Primero Tenemos acá Nuevamente En el primer botoncito Que está acá a la izquierda Este gráfico De dispersión ¿Sí? Ahorita aparece así Porque este es un curso De prueba ¿Bien? Pero en un curso real Como el que tienen ustedes Estos Estos circulitos Morados Van a estar En picos ¿Sí? Y esos picos Van a denotar El nivel de actividad Que ha tenido Este estudiante En los días Que están marcados Acá en este En esta línea Del tiempo ¿No? Nos va a permitir saber Qué día estuvo activo El estudiante Qué día no estuvo activo ¿No? Aquí hay un ejemplito Por ejemplo Que es justamente Que este estudiante Ha entrado un poquito Estos días ¿No? Pero es un curso de prueba Entonces Acá ustedes van a poder ver Varios picos ¿No? De cómo el alumno Se va desempeñando En el curso Y acá en la segunda vista De lista Van a poder ver Por fechas ¿No? Las fechas Que están programadas Las clases Van a poder ver acá El promedio de horas Que este estudiante Pasa en el curso Van a poder ver también El rango horario En el cual Este estudiante Se suele conectar ¿No? Y van a poder ver Cuántas horas De actividad Ha tenido El estudiante En esta fecha ¿No? De forma continua Entonces Este es básicamente El módulo de estadísticas ¿Sí? Yo los invito En realidad A que activen No se olviden Activen El seguimiento Del progreso Activen La calificación General Y A medida que avance El curso ¿No? Que pasen una O dos semanas Ya ustedes Aquí en estadísticas Van a ir viendo Cómo Empiezan a moverse Los números ¿No? Y van a poder ahí Ir haciendo clic Ir entrando A los estudiantes Y van a poder ir viendo Cómo van sus calificaciones Cómo van Su progreso De revisión De material Y cómo va Su Su desempeño O La actividad Que realizan Dentro del Dentro del aula virtual ¿No? Dentro del curso Seguimiento del progreso Está aquí Al inicio Aquí en contenido Seguimiento del progreso Aquí en los enlaces De la pestaña principal Las opciones Es importante Que se activen En las secciones ¿Sí? No se pueden activar En el master Estas opciones Tienen que activarse En cada sección Porque de repente Hay un docente Que simplemente No necesita Esas opciones No desea mirarlas Entonces no Las activa ¿No? Pero no pueden hacerse En el master Tienen que hacerse En cada sección Aquí Aquí como pueden ver Por aquí Ahí acabo de leer Una pregunta Si se puede descargar Sí Acá a la derecha Tenemos un botón Descargar Sobre todo Cuando entramos A Estadísticas Acá a la derecha Tenemos descargar Nos va a descargar Este gráfico Estamos acá En la lista Podemos descargar Acá Si nosotros Ingresamos acá Al estudiante A ver No sé si aquí Se puede descargar De un estudiante Según veo No Sí Según veo No Pero aquí Las estadísticas Generales Sí las podemos Descargar Sí Acá a la derecha Tenemos un botón Descargar Sí Por cierto Aquí Acabo de ver Esto Recuerden que Hace un momento Les comenté Que si yo veo Que hay algún estudiante Aquí que no No está Haciendo las actividades Me fui a mensajes Pero yo Yo cerré Y me fui acá Pero aquí también Por si no lo han visto Tienen un acceso directo Y esto Nos da A pensar De que justamente La idea De ver Este seguimiento Es que nosotros Podamos De alguna forma Comunicar A los estudiantes Para que Entiendan O sientan Que se les está haciendo Un seguimiento Aquí a la derecha En la parte superior derecha Tenemos un acceso Directo Al botón De enviar mensaje Entonces Eso nos hace pensar También en la naturaleza De esta vista Que es justamente Ver cómo va El desempeño Y si lo amerita Enviar un mensaje Directo al estudiante No, este botón Es un acceso directo Que nos va a llevar A esta pestaña Que ya conocemos Y que inclusive Ya tiene el estudiante Seleccionado No tenemos que elegirlo De la lista Ya está seleccionado El estudiante El tiempo mostrado A ver El tiempo mostrado Incluye Lo que el alumno Realiza también De forma asincrónica Es las actividades Que realiza en el aula O el tiempo Que pasa dentro De nuestra sección De forma asincrónica También Tanto de forma Sincrónica Como asincrónica Si, es acumulativo Si no se configura Cada fecha De las 16 semanas O sea Las estadísticas Funcionan Si nosotros Activamos El seguimiento Del progreso Y activamos La calificación general Al activar La calificación general No necesariamente Tienen que estar Configuradas Todas las actividades Calificables Porque eso se puede Luego modificar Pero si es importante Hacerlo desde el inicio Para poder Para que la La parte de estadística Se vaya alimentando Si, ahora Aquí Esta Esta parte De Cuando nosotros Ingresamos a un estudiante Y tenemos Esta Actividad En la parte superior Es decir Esta vista Si, esta vista La información Que tenemos en esta vista Este gráfico de dispersión Con Esta lista Es independiente De estas dos pestañas De acá Si, entonces En realidad Lo más directo Y lo más sencillo Que podemos hacer Ya desde el primer día De clases Es activar El seguimiento Del progreso Acá Activamos el seguimiento Del progreso Y ya tenemos asegurado Que al menos En esta vista Si, al momento De seleccionar Un estudiante Y tener acá Calificaciones Y progreso Ya El módulo De estadística Se va a estar Alimentando Con información Ahora Para Las actividades Que son Digamos Más Precisas Y que tienen Que ver Con la calificación General Es decir Lo que está acá Y también Lo que va a aparecer En En estos En estos gráficos Lo ideal Sería que nosotros Configuremos La calificación General Cuando ya tengamos La mayor parte De actividades Calificables Creadas Pero como decía Lo podemos hacer Desde el principio Porque luego Se puede modificar Entonces En resumen Lo mejor Que podemos hacer Para asegurarnos Tener Un cierto nivel De información Aquí Es que Configuremos El seguimiento Del progreso Y activemos La calificación General Ni bien Iniciamos Las clases Ni bien Iniciamos Las clases Activamos Estas opciones Y ya vamos A asegurar Tener Un cierto nivel De información Aquí En nuestro En nuestro Módulo De estadísticas Si las clases Semanales Son siempre El mismo Día Y la misma Hora Es conveniente Crear Una sola Sesión Repetitiva Si Se podría Hacer Esa otra Opción Aquí En administrar Yo puedo Crear Acá Una sesión Y puedo Utilizar Esta opción Que dice Repetir Por ejemplo Mi clase Es acá Desde el Mediodía Hasta las Tres Ahí está Yo puedo Repetir Repetir Si yo sé Que mis clases Van a ser Siempre En la misma Fecha Y a la misma Hora Y de repente No quiero Hacer cada sesión De forma Individual Yo puedo Ponerla acá Dejarlo Con repetir Semanalmente Mis clases Está bien Son los martes Inclusive Aquí yo puedo Elegir más De una opción Si yo sé Que tengo Clases martes Y jueves Por ejemplo Martes Y jueves Esta fecha De inicio Simplemente Va a denotar Que es El primer Martes ¿No? Primer martes Entonces Yo puedo Elegir aquí El día O los días En el cual Son mis clases Aquí tengo Las opciones De hasta cuándo Van a Va a terminar ¿No? Por ejemplo Si yo sé Que tengo Una clase De la semana Durante 16 semanas Yo puedo Decirle que Finalice luego De 16 ocurrencias ¿No? Ocurrencias Se refiere Al número De sesiones O por el contrario Yo también puedo Decirle que voy A tener clase Todos los martes A esta hora Y que va a finalizar En cierta fecha ¿No? Por ejemplo Yo sé que las clases Terminan No sé El 6 de agosto Por ejemplo O de repente antes A ver Acá Fines de julio ¿No? 23 de julio Entonces Esta sesión Se va a repetir Todos los martes A esta hora Durante todos los martes Que existan Hasta el 23 de julio ¿No? Hasta el martes 23 de julio ¿No? Entonces yo Puedo poner acá Puedo ponerle Un nombre ¿No? Sección de clase Y le doy crear Acá está Pero la diferencia Es que va a salir Así ¿No? Va a salir Como sesión Recurrente Y acá Al desplegar Yo puedo Ver todas Las sesiones ¿No? Aquí una limitación Es que No le puedo Cambiar el nombre ¿Sí? O sea Yo hago una sección Recurrente Y después No le puedo Poner sesión 1, 2, 3, 4 ¿No? No me va a dejar acá Lo va a tomar Como uno solo Por eso le he puesto Sesión de clase ¿No? Entonces en realidad No hay una mejor forma De configurar Estas opciones En realidad Va a depender De cada quien ¿No? Se puede hacer así No hay ningún problema Pueden hacer una sección Recurrente Si todas las sesiones Que por lo general Son así ¿No? Siempre en la misma Fecha y hora O a mí por ejemplo Particularmente Me gusta crear Sesiones individuales Para cada sesión Porque siento que Me da más libertad De configuración Para cada una De las sesiones ¿No? De repente en una sesión No quiero tomar Esta asistencia automática Y no lo hago ¿No? O de repente En esta sesión Si quiero que los alumnos Puedan dibujar en la pizarra O de repente Hay una sesión En la cual no quiero Que dibujen Entonces Cambio esa configuración ¿No? Las sesiones individuales Dan más flexibilidad De configuración Las recurrentes no Pero nos permiten Estas últimas Crearlas más rápido ¿No? Sí ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes ¿Cómo ve el alumno Cuando entra Acá al Black Ball Ultra? Porque cuando he ingresado Digamos ¿Cómo es la ruta? ¿Cómo es la forma En que ve el alumno? ¿La ruta hacia dónde? Hacia la videoconferencia Hacia las videoconferencias Ah El estudiante Ingresa Ingresa acá ¿No? Ingresa a su página principal Ingresa a su curso Y se conecta De la misma forma Que nos conectamos nosotros Acá En este botón Que dice Unirse a la sesión Le da clic Le da clic Y al darle clic Le va a dar aquí Las salas que están disponibles ¿No? Ah Ok Esta sala del curso Es la sala por defecto Que siempre está disponible Y acá en la parte inferior Aparece la sesión Digamos Personalizada Que hemos creado De repente Si nosotros No vamos a utilizar La sala del curso Y de repente No queremos que aparezca acá Lo que podemos hacer es Acá en administrar Podemos Acá Donde dice Sala del curso En los tres puntitos Podemos darle a bloquear Ah Ok Sí Bloqueado Para que no se confundan ¿No? Entonces acá Simplemente Ahora Cuando un alumno entra ¿No? Y le da acá Unirse a la sesión Ya no se ve ¿No? Ya no ve la sala del curso Por default Si no ve simplemente La sesión De ese día ¿No? Y es la única A la que puede entrar Le da clic Y ya entra acá ¿No? Muchas gracias Jorge Eso es Sí Ok A ver Podemos activar estadísticas Ahora antes de que termine El ciclo Para ver cómo funciona Sí Sí Pueden activar las estadísticas Pueden activar el seguimiento Del progreso ahorita ¿No? A ver si Si en lo que queda De las clases Aparece alguna información ¿No? Igual no se olviden Para el inicio del ciclo regular De repente Que es donde hay más tiempo Lo activan al inicio ¿No? Sí pueden Individualizar Una, dos O más secciones Las que ustedes deseen Y dejar repetitivas Otras tantas ¿No? También pueden Jugar Digamos Con estas dos opciones No hay ningún problema Las condiciones De publicación Periodo de visibilidad De la nota Influyen En el sentido De De si ustedes Han puesto Alguna restricción ¿No? Si ven La grabación Anterior Hablamos un poco De esta opción De visibilidad De los estudiantes ¿No? No sé si ese es El sentido De la pregunta Condiciones de publicación A ver Profesor José Jorge ¿Qué tal? Buenas tardes Con todos Sí La pregunta Va en este sentido Y en una oportunidad Yo activé Esa configuración Y pensando Que solamente Influía En la fecha O en el periodo En que los estudiantes Podían ver El anuncio Oye Vas a tener Una evaluación En tal fecha Y tal hora Y lo vas a poder Visibilizar Hasta tal otra Hasta que termine De repente ¿No? Que termine la evaluación O hasta que termine El día Pero después Los alumnos Se quejaban De que no podían Ver El feedback ¿No? Los comentarios Del profesor Inclusive La nota ¿Es así? Esas condiciones De publicación Fecha de inicio Desde hasta También inhibe A que después Vies posteriores Puedan ver Los estudiantes Los comentarios Gracias Ok Sí Es una buena pregunta De hecho De hecho Sí Sí tiene que ver Si nosotros Por eso es importante Notar la diferencia Acá Voy a ir acá Ok A ver acá ¿No? Por ejemplo Si yo Tengo una actividad Este Esta opción Que dice Visible para los estudiantes Aplica A toda la actividad ¿No? Entonces Si yo la oculto Los estudiantes No van a poder ver La actividad Y no van a poder ver También Las Los comentarios Que les hayamos hecho ¿No? Entonces Estas dos opciones Si bien es cierto Está aquí debajo De la actividad Tiene otras Otras aplicaciones Porque como pueden ver Todos los elementos Del aula Tienen esta opción ¿No? Los foros Las carpetas Los módulos Todos lo tienen Entonces Si nosotros Lo que queremos Es que Los estudiantes Después de cierta Fecha Ya no puedan Digamos Cargar la actividad Ya no puedan Realizarla Pero que sí Puedan Ver Su nota Y ver Sus calificaciones Y los comentarios Del feedback Lo que tenemos que hacer Es configurar Justamente acá En ajustes Donde dice Fecha de vencimiento ¿Sí? Esta es la opción Que nos va a permitir A nosotros Hacer un corte ¿No? Para poder decidir Hasta cuándo Los estudiantes Pueden entregar Esta actividad ¿No? Esto por ejemplo Para que se vea mejor Si yo creo aquí Una actividad nueva Actividad Y acá le doy Ajustes ¿No? Por ejemplo Yo sé que la fecha Límite Los alumnos Tienen que entregar Esta actividad Veamos Hasta el próximo Jueves 22 Hasta la medianoche Tienen como plazo Ya Entonces Aquí Yo puedo seleccionar Que los estudiantes No puedan Entregar La actividad Después de esta fecha Y hora ¿Sí? Este es el límite Entonces Esta opción Me va A habilitar Que cuando Se dé Esa fecha Y hora Hasta donde los alumnos Tengan que presentar La actividad Una vez pasada Esta fecha Y hora Los alumnos Si bien es cierto Van a poder ver La actividad Acá ¿No? La van a poder ver No van a poder Hacerle clic No van a poder entrar Entonces La actividad Ya venció Ya se entregó No van a poder Está la actividad Ahí figura Pero no van a poder Enviar nada más Pero sí Van a poder Ver sus calificaciones Y su retroalimentación En la sección De mis calificaciones Eso sí Jorge Si adicional A lo que comentas En el ángulo Superior derecho En donde hay Tres opciones Visible para los estudiantes O punto para los estudiantes Y condiciones de publicación Si yo activo Condiciones de publicación Ahí va mi pregunta Claro Si yo activo Aquí estas condiciones De publicación Si yo activo Esta fecha Y hora Este es algo Que funciona Diferente del original En el original Nosotros poníamos Mostrar desde Hasta tal fecha Y la actividad Simplemente desaparecía Para los estudiantes Ya Pero Aquí en ultra El hecho de que La actividad Ya no se vea Quiere decir Que los estudiantes Tampoco pueden ver Sus comentarios Los comentarios Es el profesor Entonces Esta Esta de acá Estos Digamos Estas opciones Van un poco más Hacia el lado De De otro tipo De elementos Como carpetas Como módulos Incluso como cuestionarios Que vamos a ver La siguiente sesión Sobre todo Cuando son cuestionarios Autocalificados Pero Si es una actividad Que tiene una retro Lo ideal Es simplemente Utilizar La fecha de vencimiento De los ajustes Con esa Con esa opción Simplemente ya Los alumnos Una vez que terminó La actividad Ya no pueden entrar Ya no pueden interactuar Con esa actividad Entonces ya no es necesario Si la ven o no Esta opción Si me sirve Por ejemplo ¿Qué pasa si yo tengo Una Una actividad Una tarea Tengo una tarea Que yo no quiero Que la vean Todos los estudiantes Y no quiero que solamente La vea determinado Grupo de estudiantes Entonces Ahí si puedo hacer Este Este Utilizar Estas opciones Aquí En miembros O grupos Específicos Por ejemplo Voy a crear Acá Acá Yo puedo elegir Quien quiero que la vea Quien no quiero que la vea Si quiero que sea Determinado grupo De estudiantes Que la vea O si es algo Que solamente Va a estar disponible Por tiempo limitado Pero que no es una actividad Que va a tener comentarios Por ejemplo Porque si esta actividad Después Se oculta Y desaparece También desaparece Del apartado Donde los estudiantes Pueden Pueden ver Sus calificaciones Esto ya Yo lo habíamos visto Anteriormente Si genera un poco De confusión Porque no funcionaba Así en el original De hecho Es algo que Yo también A mi me parece Que no Necesariamente Debería ser así Pero Desde el momento Es como está funcionando De momento Yo recomiendo Que si Es una actividad Como una tarea Que se utilice La opción De ajustes Para poner La fecha De vencimiento Y no esta Esta opción De que se oculte Gracias Jorge Ok Los alumnos De hecho Si reciben Una inducción Acerca de Blackboard Ultra No estoy a cargo Yo de esa Inducción De hecho Ni siquiera Mi área Está a cargo Me parece Es otra área La que les da A los alumnos La intucción En el aula virtual Pero si Si reciben Una capacitación Muchísimo Más pequeña Obviamente Porque ellos No man El grueso Digamos De las opciones De Ultra Están disponibles Para Justamente Para los docentes Pero si Se les hace Un recorrido Por las Por las opciones Del Del aula virtual Para cuando Los alumnos Ingresan Sí No se olviden Por favor De Si alguien No lo ha hecho De registrar Su asistencia Acá De hecho Ya Estamos Al límite Del tiempo No sé Si hay Una consulta Más Está quedando Pendiente Un tema Que es El de Las rúbricas Sí De igual Forma En todo caso Propongo Verlo En la Siguiente Sesión Sí La siguiente Sesión Solamente Vamos A Ver Cuestionarios Sí Que de hecho Es un tema Bastante Extenso Así que Probablemente Podamos ver Esta parte De rúbricas Los primeros Minutos Sí 15 20 Minutos Y ya Todo lo Que queda De la siguiente Sesión Sería Para Meternos De lleno En lo que Es Creación De Cuestionarios Sí No se Olviden De De Las Asesorías Sí Si tienen Alguna Pregunta Puntual Acerca De los Temas Que Estamos Viendo Aquí Pueden Conectarse Para Hacer Esta Pregunta O Pueden También Si Gustan Escribir A Nuestros Asesores Por Correo Voy a Dejar Aquí Sus Correos Nuestros Asesores Son Sergio Y Michael Sí Ellos Justamente Son Los Que Están Conectados Acá En Las Asesorías En Este Horario Igual Si De Repente Tienen Un Caso Que Quieren Escribir Por Correo Pueden Escribir Directamente O Conectarse Acá Por Ahí He Visto Que Estaban Preguntando También Si Hay Un Espacio De Pruebas De Momento No Tenemos Un Espacio De Pruebas Aquí Pero Si Lo Que Podrían Hacer Es Que Si Quieren Crear Alguna Actividad De Prueba Dentro De Sus Mismas Secciones Ustedes Pueden Crear Acá Por Ejemplo Un Módulo De Aprendizaje Oculto Pueden Ponerle Inclusive Módulo De Prueba Pueden Poner En Su Sección Un Módulo De Prueba Y Pueden Aquí Dentro Crear Cargar Documentos Carpetas Actividades Cuestionarios Actividad Tareas Todo lo que Ustedes Necesiten Mientras Este Oculto Para Los Estudiantes Como Está Acá Ningún Estudiante Va A notar Que Este Módulo Con Todo Su Contenido Exista O Existe Así Que Si Quieren Probar A Crear Alguna Actividad O Hacer Alguna Configuración Yo Les Animo Que Dentro De Su Mismo Curso Creen Un Módulo De Prueba Y puedan Crear Estas Actividades Si Los Estudiantes No Las Van A Poder Ver Y Ni Tampoco Van A Poder Interactuar Con Ellas Si Es Que Está Oculto Si Bien Entonces Estamos Dejando Este Este Tema Pendiente Para De Las Rúbricas Para La Siguiente Sesión Lo Vamos A ver Al Inicio Y Luego Ya Finalizaríamos Con También Decía Al Inicio Por Si No Alguien No Escuchó Que El Enlace Del Formulario De Registro De Hoy Día Les Vale También Por Las Horas De La Semana Pasada Porque La Semana Pasada No Enviamos El Formulario Entonces Con Eso Se Les Estaría Validando Sus Horas De Capacitación Bien Muchísimas Gracias A Todos Por Por Conectarse El Día De Hoy Y Nos Vemos El Día Miércoles Si Día Miércoles También Igual A Las Once De La Mañana